Ahora, por ejemplo, a ver, yo les propongo un ejercicio. Imaginen que tienen que gustarles a alguien del mismo sexo. Que digamos, qué linda esa mina, ¿no? Que te guste... Yo, digamos, a ver, por ahí, en el minuto a minuto, si vos contás que te volviste lesbiana hoy... Por ahí ayuda un ratito, pero no. Lo ponemos en la promo. ¡No te lo cambió! Pero no era la idea. No era la idea. Si te querés jugar, jugáte. Yo digo, ¿eh? A ver. ¿Qué divina esa mina? ¿Cuál? Por ejemplo, ¿quién? La full-off, que es divina. ¿O no? Full-off es divina. Como mina, una mina puede ver que una... ¡Qué hija de su madre! Y todo con el agua mineral. Y todo ese... Esa es Nacha, esa es Nacha. Que está bárbara también, ¿eh? Valeria también está bárbara, te quiero decir, ¿eh? ¡Ay! Hoy estoy, me siento como de veinte, te digo, con las adulaciones. Está para darle, Valeria. ¡Vale! ¡Sí, señor! Decí que se canse. Decí que está... El otro que te ahoga con el lápiz labial. No, decí que quiero que me invita al casamiento. Pero va con el autismo. En la limusina. En la limusina la llevamos todos nosotros. No, yo sí digo, yo digo, yo digo, che, esa mina es divina. Mirá qué divina. Y él dice, sí, basta. Cuando a él le empieza a gustar, no. Claro. Yo, pero sigo manteniendo mi, ¿no? La cosa de decir, era divina. Es divina. Las mujeres son tramposas porque te dicen, mirá, mirá qué linda cola. Y vos llegas a decir, no, es verdad. Ah, te gusta esa cola. O no. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? Es cierto. Uno cae con mucho rito. En el mismo compromiso, así como Valeria se jugó. ¿Esto no te va a molestar porque tenés que hablar de una mujer y no de un hombre? Gracias. No, igual yo soy, ahora cambié un poco, pero yo era muy como decir, ay, qué lindo, qué tipo varonil. Y Maxi me decía, hace falta que digas. ¿Pero de qué mujer lo decías? No, no, digo de hombres. Y lo tuve que cambiar porque, claro, yo decía, tiene pinta de machote. Me decía, ¿qué quiere decir machote? Ah, bueno, pero entonces no entiende nada. No, no. Porque yo soy muy exagerada para todo. Él no, él no, él no. Me lo dice, me dice, no, no, sí, es una linda chica. Yo exagero mucho, gesticulo mucho y no te machote. ¿De qué mujer dirías, es lógico que al chanchi le encante esta mina? No le gusta a nadie más que yo. Lo sé, lo sé. No me hagas hablar, que se me viene imagen, imagen, imagen. Bueno, y acá todos acortan. Yo no te voy a hacer hablar, pero ya que arrancaste, seguí. No, no, no quiero dar nombres. Es que tenés que dar, Sabrina. Yo vivo de esto, Sabrina. No, 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 ya es mucho, ya es mucho. No, quien me parece muy linda es Angelina Jolie. Me parece una diosa. Inalcanzable para el chanchi. Porque está lejos. Por ahí en general, Angelina Jolie lo adopta el chanchi. Habría que ponerlo en África y que lo vaya... Africanito ya tengo. Un argentinito. A ver, Osvaldo, ¿qué hombre decís? Y es lógico que a este tipo le guste la mina. Un día, una vez dije algo sobre un hombre y mi mujer me cago a pedos. Estaba viendo la foto de Neusta cuando se le cancha. Bueno, tenías razón, tu mujer, Osvaldo. Así le dije, mirá a Neusta. Me digo, ¿qué tenés que envidiarle? No tiene gracia, dije yo. Pero hay algún tipo que digas, qué raro que a este tipo no le guste mucho a mi mujer. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No habrá entendido, se puso nervioso. Digo... Trato porque tanto de visualizar. ¿Hay algún tipo que digas, y sí, este tipo evidentemente es muy fachero, a mi mujer le tiene que encantar este tipo? Sí, este, mi mujer hay un tipo que está ahí, pero bueno, es más, hace muy poquito estuvimos con él cuando llegó, este, con banderas. Y se ve que tiene algo con el signo de Leo, mi mujer, porque es también el cumple el mismo día que yo. El mismo día que vos, exacto. Exacto. 12 de agosto, ¿no? 12 de agosto. Muy bien, yo de la memoria. Muy bien, muy bien. 12 de agosto, los dos tienen perfume. Sí, sí. Los dos tienen una mujer preciosa. Pero yo estoy mejor que él. Me faltó, me faltó escupir por la... Me faltó escupir. No, pobre Antonio. Pobre Antonio. Pobre Antonio. Pobre Antonio, pobre... Me da una pena ese gallego. Faltás vos. Y a mi mujer le gusta el marido de... El Chalchi. Brad Pitt. El marido de la Jolie. De la Jolie. Y no sé qué le ve, la verdad. No, yo hago lo mismo, todo. No, no, no. Y, por ejemplo, cuando te dice, me gusta mucho... ¿Cómo te lo dice? A ver. No, 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 es muy, muy... Sentí que castañete los dientes, digamos. Empieza a transpirar. No, no, me lo dice muy, muy sutil, muy respetuosamente. Pero yo creo que hay una cosa de la mujer, por ejemplo, se entiende... A ver, vamos a plantear. Tu mujer es un minón y está con un tipo que no tiene los cánones de belleza tradicionales. Bueno, 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 bueno. Fijate cómo lo dije, fijate cómo lo dije. Jorge. Dije, Vichenso, dije, no responde a los cánones tradicionales de belleza. En cambio, es más difícil que uno se enganche tanto con una mujer fea. Me parece que el hombre se fija más en lo mismo. Sí, yo creo que sí. Que el hombre se fija más en la belleza. Pero igual, gracias a Dios, existe el farnet, así que... Perdón. Se lo pregunto a todos. ¿Qué dice tu señora? Bueno, vos sabés que mi mujer se iba a operar con Saldívar y yo me negué. Se iba a operar de la vista y dije, no. O sea, le tomamos afecto al lazarillo. Vos sabés lo que me cuesta ir saltando entre bancos y entre sillas. Y todavía no se dio cuenta que soy petiso. Claro.